Buenas noches Te va a doler Te va a doler corazón, ya lo verás Es una pena que tú seas así Que no te gusta ser llevada por la duena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como una cualquiera Yo sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Y como dice Te va a doler Tanto temprano ya verás lo que te toca Te va a doler Cuando tu piel ya no le quites y se abandone O al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Te va a doler Pero ese amor no ha de durarme Para siempre Y te lo admiro de una vez Mejor Mejor Ni vuelvas Yo sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Y te va a doler Te va a doler Tanto temprano ya verás lo que te toca Te va a doler Cuando tu piel ya no le quites y se abandone O al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Te va a doler Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Te va a doler Pero ese amor no ha de durarme Para siempre Y te lo admiro de una vez Mejor 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 Ni vuelvas Al mambo Y sigo bailando mami con el sujeto Y te va a doler Te va a doler Tanto temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le quites y se abandone O al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Te va a doler Mejor 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 Te juro que es verte en la cara y mi alma se enciende Sé que esas son las pestañas y el mundo florece Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Y arriba, 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 arriba Eres el timbre del nido de mis corriones Hueles a hierba y no sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas, cantando en el coche Cuando juntamos mis sillas me siento tan torpe Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de Martí y vas a regresar y vamos que te irás Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Y lo cantan ustedes, tú dices La tensa como las sirenas Y reman la arena si quieres Ay, mi niembra Tus labios de menta te quedan Mejor con los míos y ruedar Mejor tu sonrisa se muerde Ay, mi niembra Mi marciana ¿Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres? Y siento que la madrugada nos hizo más fuertes Y luego la llana en la tranquila entre gotas y las nubas hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Y siento las lágrimas que han pero no tienen nombre Y creo que a tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad Y no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas tal como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos adelante y llegamos hasta el final Y otra vez Mi niembra Mi dama valiente se peina La tensa como las sirenas Y reman la arena si quieres Ay, mi niembra Tus labios de menta te quedan Mejor con los míos y ruedan Mejor tus sonrisas y muerden Ay, mi niembra No, no, no Mi niembra Mi niembra Mi dama valiente se peina La tensa como las sirenas Y reman la arena si quieres Ay, mi niembra Tus labios de menta te quedan Mejor con los míos y ruedan Mejor tus sonrisas y muerden Ay, mi niembra No, no Mi niembra Mi niembra Mi dama valiente se peina No, 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 no No, 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 no Sigo nomás Para mis hijos Joaquín y Julián ahí No es la primera vez Que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas Y aumenta mi soledad No es la primera vez Que cuelga sin hablar Cuando el teléfono suena Ya sé que con él tú me engañas Y cambias de amor Por un extraño Y para ti No es un engaño Mientras que yo Sucre en silencio Todos los deseos Uno a uno Día a día No es la noche Vas haciéndome Cambias de amor Por un extraño Y para ti No es un engaño Mientras que yo Fue en silencio Mientras que tú Quien me hizo volar Enloquecer Enloquecer Es que me siento perdido En esta soledad Estuve en silencio Por un extraño Por un extraño Por un extraño Mi chico Lo baila con mami Pero con el suceso Corazón El suceso El suceso El suceso El suceso Per Four El suceso El suceso ¿No? El suceso El suceso Que en los brazos tuyos siempre te encontré Si tuviera cuantas veces yo lloré Cuantas noches agonía por tu amor Si tuvieras que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón Que sentí que pronunciaron tu nombre Que en tus brazos me he sentido ese calor Que en los brazos tuyos siempre te encontré ¡Seguimos con el ritmo de cumbia! ¡Arriba! Por este amor a contracorriente Por este amor que nadie entiende A veces no conoce fronteras Y se desboca de mala manera Me alustra como el agua del río Entre calor y frío Pero es tuyo y es mío Claro como una noche de luna De luna llena Pero vale la pena Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Por este amor que nada pretende Por este amor De ti que se extiende Por este amor que nace del tiempo Por este amor que a veces Y yo mismo lo entiendo Y fue como si fuera un niño Con cara de pillo Al gato y al ratón Y a veces se me muestra desnudo Tan frágil y puro Equivocarme lo dudo Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío A veces me confunde el cielo Con la tierra a veces no sé si va O ya regreso entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío A veces me confunde el cielo Con la tierra a veces no sé si va O ya regreso entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Y te quiero a ti Y te quiero a ti Sin condición Y que te vieron Y no era yo Quien te abrazada Dándote amor Dándote amor Cuando hay amor Te quiero a ti Y no me importa que de ti me digan Que no eres fiel Que andas con él Seguí así Y por no te quiero a ti Culpado no Culpado no Sígueme amando así que sin mentiras Soy muy feliz Pues te quiero a ti Culpado no Culpado no Culpado no Culpado no Culpado no Muero por ti Culpado no Dicen de mí que ciego soy Porque tenemos la condición De que me engañas mi amor cuando no estoy Y hierven la piel cuando hay amor Seguir así, culpable no Y no me importa que de ti me digan Que no eres fiel, que andas con él Seguir así, culpable no Te quiero así, culpable no Sígueme amando así que es mentira Soy muy feliz, pues te quiero así Culpable no Culpable no Buenos días corazón Hoy ya eres de luna, soy de visor Por la mañana con la luz al sol Sus ojos brillan y el amor está en el rey Básica conversación Que nuestras manos se abren por los dos Amarte en el rey, amor madrugador Y que en este color refleje junto a tu menor Y llena de pensado el fuego del amor Que huele la amargura sin dolor Buenos días, buenos días corazón Amarte en el rey, amor adentro Buenos días corazón, pequeña guerra se reinició Por la mañana con la luz al sol, sus ojos brillan Que el amor en la calle brilló Y él ha inventado el juego del amor Llegó la amargura sin dolor Buenos días, buenos días corazón Despiérdate, mujer total Que está soplando duradar sentimental Acércate, canto a tu marido Buenos días, buenos días corazón Dulce, buenos días, buenos días corazón Sigue, sigue, sigue bailando No sean sobre tu piel mojada Te emersa mientras que mis manos se enredaban Arriba, arriba, arriba Y dulcemente apasionada Nos hicimos el amor sin pensar en la nada La claridad del verano, el mar que arrume con gloria El temor y el deseo, los días de lluvia Un beso de aguas al lado, mis heros son son de una noche real Te amo de veras, te amo lo juro Te amo, te amo de veras Y tú te enamoras eternamente Sin pensar en que nada duraría eternamente Por mí, yo te amaría Para siempre Y no quiero lo juro diferente Ya no te amo, te amo de veras No te amo de veras, te amo de veras No te amo de veras, te amo de veras El suceso, el suceso, el suceso Pequeño gran amor, solo pequeño gran amor Nada más, eso, nada más Olvídate de este nuestro pequeño gran amor Ahora que no sé qué decirte, ahora que no sé cómo restarte Olvídate de este nuestro pequeño gran amor ¡Muchísimas gracias! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡El suceso! ¡Oh! ¡Presente! ¡Fuertes los aplausos! ¡Arriba! ¡Qué lindo! Si vos decís una banda que decís septiembre ¿Cuántos momentos, cuántos septiembre hemos disfrutado con el suceso? ¡Qué temitas también! Todos conocidos ¿Los cantaron a todos? ¿Lo bailaron? ¿Lo bailaron? ¿Le gustó el suceso? ¡Le brindamos un fuerte!